¿Cómo se mueven los grupos afrodescendientes en Panamá? Nos hemos dedicado a averiguar todo lo concerniente al tema afrodescendiente y hoy hemos tenido la oportunidad de recibir esta entrevista. Somos descendientes de los afros, somos descendientes de una cultura, de un modo de vida, de los negros. Yo le digo negro, yo no le digo afro y que de alguna u otra manera hemos aportado a la humanidad, a los países en donde hemos vivido y nuestra cultura creo que debe resaltarse más, principalmente en Panamá que es una tierra en donde existen muchos afrodescendientes. ¡Gracias! ¡Gracias!